¡Ilumíname, señor Resuelo! ¡Para que estuvo todo el día! ¿Y, doctor? ¿Para qué me has traído tan lejos? Este barrio es Lurigachito. Me han dicho que es medio peligroso. Sí, tiene su palomilla como todo barrio, pero todo está controlado ya. Mira, me han propuesto regresar al negocio de limpieza de locales. Te he estado chequeando. Es un chivolo con coraje, de avance. Así que te queremos ascender. ¿Qué dices? ¿Entras al negocio o no? Claro que sí, Duque. No te preocupes. Yo voy a agarrar todas las chambas, voy a conseguir toda la plata y voy a chancar a todos. Tranquilo. Lo primero que tienes que hacer es relajarte. Bajar tu revolución. ¿Ok? Para este trabajo no necesitas ser muy atolondrado. Todo lo contrario. Tienes que ser frío. Seco. ¿Frío? Pero, Duque, ¿tú no te habías retirado de esta chamba? Al parecer, pero el maldito de la guerra no me quiere aumentar el sueldo. Y me ha dicho que me va a descontar por tardanzas, incluso. Así que me ha transferido acá. Pero me han pasado de yaraca acá. A la vuelta hay unos almacenes con harta mercadería. Tú y un par de puntas más se pueden meter. Y hago de campana. Lo mejor de todo. Vamos a partes iguales. No te preocupes. Entro. Vamos por una chela para celebrar. Eso puede ser después. Ahorita estoy trabajando. ¿Va bien? Tengo un regalito. Un regalito del Duque. Vamos a prenderlo. Ey. ¿No te dije? Estoy trabajando. Hay que hacer las cosas correctas. Mami, ya terminé de limpiar y barrer. ¿Puedo irme? Ay, Belén, gracias por ayudarme a limpiar. Hola. Señor. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Ahí voy, señor. Ahí voy. Me da una leche, chocolate y un par de galletas. Me lo apunta a mi cuenta. Lo siento, Hugo, pero tu hermana me ha prohibido que te fíe. Hoy vino a pagar los cien soles que debías. Qué linda mi hermanita, ¿no? Bueno, pues. Tendré que ir a la bodega del costado para que me fíen. Mami. ¿Ya puedo irme? Ay, claro, hijita, que te puedes ir. Pero eso sí, no te juntes con ese muchacho. No, no te preocupes. Aparte, Hugo me parece feísimo. Nada que ver. Chau. Pero, Belén. Belén, guarda la escoba y el recogedor. Ay, muchachita. Y, a lo mejor. Y, a lo mejor. Y, a lo mejor. Y, a lo mejor. Pero, B. Gracias por ver el video. 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 ¡Ah, ya! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tu chachá salvado de trigo! Seguro que desde hoy día vas a cuidar a la pituzca. Así es. ¿Un poquito? ¿Ah? Una. Están buena gente hoy día, ¿no? No, chicos. Me voy porque la puntualidad es muy importante. ¿Sí? No me extrañen. Me voy porque la puntualidad es muy importante. No me extrañen, ¿eh? Imbécil. Se nota que eres recontra ese rucho, pa? Ya se quedó dormido. ¡Oye! ¡Vete ya! ¡Ya vete ya! No me la vi hoy. ¿Está la durmiendo nomás? Deberían pagar hoy. Buenos días, señora Irma. Vengo a lojar a su hija. ¡Catalina, ven acá! Hola, mamá. Hola, Salvador. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Buenos días, señorita Catalina. Buenos días, señorita Catalina. Vengo para llegar a la universidad. Vigílala bien. Chao, mami. Chao. No le hagas caso. Hoy ha amanecido en marmor. ¿Gimena? No, ya se fue. ¿Vamos? Vamos. Anda, anda y anda. Ay, no me vas a amanecer mi plan, amigo Bochi. Por muy salvador que seas. ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Por qué te peleás con ese chico? ¿Qué? Te vi peleándote con ese malandrín. Mira cómo tienes la cara, Hugo. ¿Cómo tengo la qué? ¡La cara! Si me haces cariñito, quizás se me mejore. Así que me estuviste viendo peleando. Quizás me estuviste viendo también en la ducha. ¿Por qué te agarras a golpes con esos tipos? Vamos. ¿A dónde? El fumonazo de Cristian está haciendo una pera privada en un telo. Solo está yendo a la gente más nice del colegio. Hugo, si mi hermano se entera de que falté al colegio... Si no quieres, no vayas. Después no te quejes de que te están tratando como una pequeña bebita. Habla. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!